Entonces, en el periodo neoliberal se habló mucho de la sociedad civil, de los independientes, de los que no tenían partido, que incluso repudiaban a los partidos. Puro choro, mareador. Y ahora no, ahí van a estar agarrados de la mano, todos. Y eso es muy bueno, porque mediatiza la simulación. Son tiempos de definiciones y yo lo tengo muy claro y ofrezco disculpas para los que no piensen de la misma manera. Además, no tenemos por qué pensar todos de la misma forma. Eso sí es dictadura. Pero yo pienso que se está llevando a cabo una transformación en México y que hay dos agrupamientos y dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Pero somos distintos. A ellos los mueve el interés por el dinero. Ese es su verdadero Dios. Nada más que son muy hipócritas y son, repito, racistas, clasistas, aspiracionistas. Se creen superiores, sabiondos. Son también déspotas. Son de los que maltratan a sus trabajadores. Van a un restaurante y en vez de llamar al mesero, le hacen... O esas cosas. Y muchos vienen de abajo, pero se vuelven latinos. Se desclazan. Olvidan sus orígenes. Es como los que vienen de la izquierda. Y luego se pasan al conservadurismo, como este Roger Bartlett. Vamos a estar pendientes de la movilización y que les vaya bien. Si me hubiera oportunidad de negociar, porque así como están ahora las posiciones, parecería que esta reforma no va a pasar el PRI ya también. No, porque no se trata de negociar. Los principios no se negocian. ¿Es uno para sacar la reforma? No, no, no. Cada quien debe de asumir su responsabilidad. Cada quien. Yo vengo luchando desde hace muchos años porque haya democracia en el país. Porque casi nunca ha habido democracia en México. Pero la verdad, no es quitar al INI. Yo vengo luchando desde hace muchos años.